Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Si eres trabajador, desempleado o autónomo, la renta en tu hogar fue inferior a 14.000 euros en 2021 y tu patrimonio no supera los 43.196 euros, puedes solicitarla ahora mismo. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.